La banda que le gusta se presenta hoy Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren, quieren, quieren rock 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 Y quieren rock Y quieren rock And them and rock Gracias por ver o no Y quieren rock Y quieren rock And them and rock And them and rock ¡Gracias! ¡Gracias!